Hola, ¿qué tal? Volvemos a visitar a nuestros amigos los Kerbals y hoy vamos a hacer algunas misiones. Como las últimas no fueron del todo exitosas, he pensado que para este vídeo vamos a hacer algo más divertido y nos vamos a centrar en esta misión, la de llevar a cabo sondeo... no, perdón, esta no, es demasiado complicado. Aquí, datos científicos desde el espacio alrededor de la luna. Entonces lo que vamos a hacer va a ser enviar una nave a acercarse a la luna. No estoy muy seguro si se refiere a sólo con hacer, como hicimos creo que fue con Valentina, de acercarnos a la influencia gravitatoria de la luna y ya darle, o sea, desde ahí ya valdría. O si tenemos que acercarnos a más, bueno, a muy pocos metros de la superficie. Lo que vamos a hacer, vamos a intentar hacer una trayectoria, lo que se llama trayectoria de retorno libre, que es salir desde aquí, que la propia gravedad de la luna nos haga girar y volver a entrar al planeta. Antes vamos a recoger toda esta chatarra que dejamos por aquí en las últimas misiones. Vale, recupero y parece que ya está. Vale. Entonces, antes de ponernos con eso, vamos a volver a intentar enviar a un turista a la órbita. He ajustado la nave para evitar que pase lo que pasó la otra vez, así que bueno, crucemos los dedos y vamos a ver si funciona. Voy a enviar con Cerleia, que se estrene así también en una misión orbital. Y en fin, vamos a ver, vamos a ver si funciona el invento. Vale, pongo el estabilizador, esto al máximo, esto bien puesto así. Vale, nos vamos con el primer turista a la órbita, si es que conseguimos entrar. Vale, vamos allá, vamos a inclinar un poco la nave, para que ya vaya cogiendo una trayectoria curva. Vamos a reducir potencia, para pasar por las zonas de máxima presión. Bueno, esto como en todos los lanzamientos que hacemos. Vale, los propulsores se han apagado. Y ya podemos ir a toda máquina hacia el espacio. Voy a intentar a ver si podemos hacer una órbita un poco inclinada. Más que nada para ofrecer algo un poco más atractivo. De hecho, aquí ya estoy entrando en el espacio, así que voy a tener que poner esto más recto. Vale, vamos a ver si podemos entrar en una órbita de 45 grados. Vale, la altura es buena. Y de hecho, me parece que me va a sobrar combustible incluso. Vale, pues estamos a 98 kilómetros de altura. Bueno, vamos a llegar a 98 kilómetros de altura. Y el periápside. He parado, bueno, podría haber dejado que continuara porque hemos consumido bastante combustible al inclinar la órbita. Pero tenía miedo de que llegáramos a entrar en órbita solo ya con esta fase y no quiero dejar basura en órbita. Así que por eso he cortado el cohete antes de que esto ocurriera. Ahora, en el apoapside, vamos, ponemos que aumentaremos la velocidad para hacer la órbita circular. 98, 97, vale, yo creo que así está bien. Vale, y ya estamos en el espacio, así que vamos a soltar... A ver, un segundo. Pongo esto desactivado. Aumento esto a tope. Vale, vale. No es que había acelerado para separarme de la fase. Vale, pues parece que estos pequeños motorcitos nos pueden dar mucho rendimiento. Veo 1900 de potencia... Ay, de potencia, perdón. De cambio de velocidad. Así que pueden sernos muy útiles en el futuro. Ahora lo que voy a hacer va a ser ponerme ya en la posición correcta y vamos a esperar estos 3 minutos. Bueno, vamos a esperar relativamente porque voy a acelerarlo. El encendido serán de 52 segundos, por lo tanto dividido entre 2 salen a 26. Tenemos que poner los motores en marcha cuando esto marque menos 26 segundos. Así que vamos allá. Vale, me he pasado. Pero no pasa nada. Vale, estamos entrando en órbita ahora mismo. Y estamos en órbita. Ya hemos enviado a nuestro primer turista. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser dejarlos aquí. Perdón, no era esto lo que quería tocar. Que estén algunos días. Bueno, algunos días no. Con un día nos basta. Vale, aquí se han quedado las rampas que recogemos. Y ahora sí, vamos a hacer la misión a la luna. Para ello vamos a usar el luna 1. Dios, que feo es este trasto. A ver qué llevamos aquí. Bacterías e instrumentos científicos. Vale, y vamos a enviar... Sí, vamos a enviar a Echividía porque la otra fue Valentina. Valentina, así que... Que sea Echividía el que vaya esta vez. De acuerdo, pues vamos otra vez con otro lanzamiento. Bueno, aquí más o menos es repetir lo que acabamos de ver con el lanzamiento turístico. Aunque con un cohete diferente, obviamente. A ver, cambio esto a orbital. Reduzco potencia. Ah, es verdad. No me acordaba que hacía esta cosa rara. Uy, no. Vale, para, para, para el carro. No podemos lanzar esta basura. Vale, a ver. Vamos a tener que hacerlo bien. Que es verdad que esto ya me ocurrió en el anterior lanzamiento. A ver, esto de aquí... 227, cantidad de 375. No, esto es basura. Pues estoy pensando si hacer una nave nueva para ir, para ir a la luna. El problema es que no tengo motores. A ver, a ver, a lo mejor si modifico esta... Esto... A ver, quito esto. Y esto también, fuera. Si pongo esto aquí, le meto un tanque de estos... ¿Cuánto llevamos? 99, 72. No, creo que no va a ser suficiente. Ah, es que qué rabia que no tengo las piezas adecuadas. No, voy a hacer otra cosa. Hola, ¿por qué se me ha quedado así? Si he dicho que no quería guardarlo. Ah, vale, ahora. Creo que lo que voy a hacer va a ser lanzarlo sin reducir la velocidad. Y a ver si eso me ayuda a que no se desvíe. Porque en principio es que tampoco tiene una forma muy mala aerodinámicamente este cohete. Así que no sé por qué se dobla. En fin, vamos a intentarlo de nuevo. Vale, vamos a dejarlo aquí y le vamos a meter toda la caña. Espero que ese beta ya no se destroce por las fuerzas G. Vale, parece que sí. Vale, parece que sí. Parece que sí. Parece que sí ha sobrevivido esta vez el cohete. Ahora, pasados 20.000 ya puedo inclinarlo porque las fuerzas aerodinámicas ahora son más pequeñas. Y eso ya me permite maniobrar la nave correctamente. Vale, estamos ya con el Apoapsida a punto de entrar en el espacio. Así que ya podemos ponerlo totalmente horizontal. Y ahora esperar a que nos dé la suficiente velocidad para entrar primero en órbita de nuestro planeta y después ya iremos al Apoapsida. Y después ya iremos al Apoapsida. Vale. De momento se mantiene bien. Bajo el morro para que esto no se me vaya de madre. Y voy a cortar ya. Voy a cortar ya por lo mismo que he hecho con el otro vuelo. Que no quiero que esto se me salga de la atmósfera y se quede la basura orbitando. Entonces, vamos a ver, este Apoapsida está aquí. Vale, perfecto. Hacemos una órbita circular. Somos tan buenos en este planeta que hemos lanzado otro cohete antes de que la basura del cohete turístico haya caído. De acuerdo, estamos en el espacio, así que separo. Y pongo este en posición. Y vamos a correr un poco el tiempo hasta llegar a la Apoapsida y entonces acabar de circular. Bueno, circular. De hacer circular la órbita. No sé cómo se dice esta expresión en castellano. Circunvalar o algo así. Vale, vamos a darle un poco de caña. Anda, ¿cómo es que se me ha cambiado esto? Ah, vale. Pues no lo sabía. No sabía esto. Vale, estamos en 82.79. Estamos donde queríamos. Y ahora, si esto me lo permite. Ahí está. Veamos dónde está la luna. La luna está ahí. Vale, parece... A ver si esta vez no pillamos la fase de luna nueva y podemos ver imágenes más bonitas. Vamos a ver si disparamos hacia aquí. Vale, yo lo que me gustaría es hacer una trayectoria de retorno libre. A ver si podemos hacerlo. Vale, sería algo así, pero... No. Vale. Creo que tengo que mover esto. No. No, me estoy pasando. Vale, a ver, ¿por qué no le está gustando esto? A ver, tiene que ser algo así, eh. Es que no es fácil de hacer. Vale. Ah, vale. Creo que he encontrado... Vale. Vale, si encendemos así, vamos a pasar a 78 kilómetros. Vamos a intentar apurar el tiro. Vale, aquí pasaríamos a 10 kilómetros. Me parece un poco demasiado. 30 kilómetros. Vamos a ponernos hacia 25 o algo así. Vale, 24. Con esta trayectoria pasaríamos a 24 kilómetros de la superficie rodeando la luna. A ver si puedo esto ajustarlo un poco mejor. Vale, y entonces, para la vuelta, esto va a ser... Veamos. Sale por aquí. Vale, vamos a volver por esta trayectoria. Y como podéis ver, aquí entraríamos de una manera muy brutal a la atmósfera. Es decir, si hacemos esto, nos mataríamos. Entonces, lo que habrá que hacer será un segundo encendido... A ver. Ahora. Añadir maniobra. Habrá que hacer un segundo encendido para... Esto ponerlo tal que así. Hacer que esta órbita se haga más gorda. Y así nosotros poder entrar de una manera más franca. Vale, si acaso esto lo volveremos a hacer una vez hayamos pasado por detrás de la luna. Porque... Bueno, de hecho... De hecho podemos hacerlo en cuanto acabemos este encendido. Ya cuando nos dirijamos hacia la luna. De momento voy a dejarlo así. Y después ya lo ajustaremos si fuera necesario. En fin, vamos a ver. Voy a poner la cámara bien. Y vamos... A apuntar hacia el sitio correcto. En 24 minutos llegaremos a... A la posición. A 37 segundos de encendido. Así que tenemos que disparar... A 18-19 segundos. Así que vamos a darle caña al tiempo. Vale, estamos ya en breve. En cuanto a este contador marque 19 le daremos gas. Y esta vez tenemos que acertar bastante el tiro. Porque si aquí le imprimimos uno más, uno menos o algo así. Después en la luna. Eso puede significar pasar rozando como es nuestro plan. O estrellarnos o pasar a centenares de kilómetros. Así que... Tenemos que acertar muy bien el tiro. Esto obviamente podemos hacer correcciones de rumbo. Una vez... Estemos en trayectoria. Pero bueno, si lo acertamos a la primera... Mejor. Y allá vamos. 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 Vale, hemos parado a 3 y medio A ver qué supone esto Vale, ves, es lo que decía Esto supone chocar con la luna Así que vamos a acelerar un poco Vale, ahora estamos a 10 kilómetros Vamos a darle nada, un toquecito 16, otro toquecito 23, este me gusta Es lo que decía, es que un leve, nada, cambio de velocidad aquí Significa pasar a tantos kilómetros o no de la luna Así que hay que ser súper precisos Pues bien, estamos en trayectoria a la luna Vamos a pasar muy cerca Así que vamos a disfrutarlo Bueno, le doy mucha caña Porque esto, mira, ahí está la luna De hecho es verdad que vamos a perder la comunicación Cuando pasemos por la cara oculta A ver, la luna está aquí Vale, vamos a ir dándole caña Pero sin pasarnos Y bueno, esta vez lo podemos disfrutar A lo grande La primera visión de cerca, cerca de la luna Esto de aquí aún estamos a... Sí, aún estamos en altura A ver que ve nuestro hombre Ahí, preciosa la imagen Uy, perdón Botón equivocado Vale, en el punto más cercano se nos va a oscurecer Porque vamos a rodear por la cara oculta Vale, ya hemos dicho que íbamos a pasar a 23 Así que debemos estar ya en la zona Sí, efectivamente En diez y pocos segundos Llegamos a la poábside O estamos aquí más cerca que nunca De la luna Vamos a empezar a hacer todos los informes 15 de... Del informe Mejunje misterioso 30 para la saca La presión Que en fin, sigue siendo una tontería Medir la presión aquí, pero... Y la temperatura Nos vamos a llevar un buen pedazo de ciencia en casa Que por cierto, otra cosa ¿Dónde está? Esto de aquí que nos dice Ponte una en una órbita estable alrededor de la luna Esto no nos cuenta como órbita Porque a pesar de que damos una vuelta A alrededor de la luna Es una trayectoria de retorno libre No estamos en órbita lunar Entonces pues, no nos cuenta Vale, ahora lo que tenemos que empezar a pensar ya Es que en dos horas Tenemos el encendido de corrección Para no estamparnos contra la atmósfera Cuando entremos Así que Vamos a darle caña Nos vamos a separar de la luna Oh, mira ahí Qué imagen preciosa A ver Si desde aquí se ve Tendría que estar por aquí, ¿no? O lo estoy haciendo al revés Ahí está Lástima que la luna no esté iluminada en este momento Pero bueno, estamos empezando a obtener buenas postales Y estamos recuperando la señal Con el planeta ya estamos saliendo de De la cara oculta Y ahí tenemos El sol Bueno, no ha estado mal A lo mejor este hubiera sido mejor hacerlo Con la cara oculta iluminada Pero en fin, es que no se puede tener todo Vale, pues ya con esta imagen Final de la luna Vamos a prepararnos Para la vuelta a casa Vale, estamos a una hora Del Del encendido de corrección Así que vamos ya a situarnos En esa posición Vale, el encendido pone que son 4 segundos Pero nosotros lo haremos Lo haremos No pondremos potencia máxima De hecho, esto podría cambiarlo Voy a poner el limitador de empuje Hola Tú Ah, no me deja cambiarlo Pensaba que se podía cambiar en vuelo O será que no se puede En fin, vamos a acelerar El tiempo Porque ahora mismo estamos En una trayectoria mortal Así que Hay que corregir esto Cuanto antes Vale Uff, me he pasado un poco Pero bueno No creo que importe De hecho aquí Puedo mirarlo por el periápsido Vale, 12 kilómetros está bien Un poco apurado Pero Suficiente para reentrar Y sobrevivir A ver Quita esto Que te quites Ahora Vale Efectivamente Estamos Tenemos el periápsido A 12 kilómetros Que esto ya nos sirve Para reentrar Para reentrar Y con seguridad Así que Bueno Vamos a acelerar Y no tenemos Mucho por hacer Solo Aquí esperar Quedan 30 minutos Para llegar Al periápsido Así que Cuando estemos Ya un poco más cerca Voy a soltar la nave De acuerdo De acuerdo Vamos a ver Voy a ponerlo Así Para evitar Que Ningún escombro Nos impacte Durante la reentrada Vale El módulo El módulo de servicio Está asegurado Y soltamos Y ahora Y ahora ya Rectos A casa Vale Vamos a ver Lo ponemos En el ángulo Correcto Y bueno Mira Por ahí está El centro espacial No vamos a caer Lejos Pero tampoco Cerca Vale Aquí Como es habitual Vamos a reentrar A mucha más velocidad Ponemos A GVDA Apuntando De culo Para que le dé El escudo térmico Adentrar en la atmósfera Y ahora aquí Bueno Si recortaréis De la otra misión lunar Vamos a entrar A toda Mecha Y Y el frenado Atmosférico Es digno de Digno de ver Digno de ver Está sufriendo La nave Es que es una reentrada Super bestia Y bueno Y cuando vayamos A cuerpos más lejanos Aún más Siempre hay que entremos Directamente Porque Se puede hacer O bien hacer Varias pasadas Ir haciendo Un frenado Progresivo O bien Usar El combustible Que queda en los cohetes Para Frenar Antes de entrar Y entonces Bueno Reducir un poco El El estrés Bueno A partir de aquí Ya es Lo habitual Dejamos caer La nave Hasta una A cierta altura Activamos Los paracaídas Y misión cumplida Vale Vamos allá Vale Pensaba Pensaba que este paracaídas se abría antes Pero creo que lo de los Que lo puse a 2000 Era para El vuelo orbital En fin Tampoco importa Hemos Llegado bien Sé que el paracaídas se abre muy cerca del agua Demasiado para mi gusto Pero en fin Acabamos Llegando bien Así que Sin problemas Y ya está Ya podemos recoger a nuestro héroe Que ha Ha sido De momento El Kerbal Que más cerca Ha estado De la luna Y a ver Cuántos puntos Ciencia Recuperamos Que nos van a servir Para desbloquear Nuevas piezas 107 puntos Tenemos 140 Así que bueno En el próximo vídeo Vamos a decidir Ah es verdad Y hemos cumplido la misión Esta de aquí A ver Tenemos 6 activas Sondeo atmosférico No sé si esto es en el lugar de aterrizaje Si es en el lugar de aterrizaje La pillo Vale bueno Esta La vamos a La vamos a coger Porque es muy fácil De hacer Vale Tenemos Dos rescates En órbita En la órbita Baja En la órbita Baja Hombre Uff El No Este no me interesa A ver Podemos hacer esta Que es muy rápida Bueno En el próximo vídeo Esto ya va a ser Porque esto ya me está quedando Muy largo Y después podemos a lo mejor Hacer alguna De De rescate Y bueno Así también ir Aumentando la plantilla Pero en fin También en el próximo vídeo Decidiremos en qué gastar El dinero Y los puntos ciencias Y también tenemos que rescatar Bueno rescatar Hacer reentrar A estos Que ya llevan Casi dos días Bueno yo creo que dos días Está bien Para turismo espacial Ya en el siguiente vídeo Ya en el siguiente vídeo Los haremos reentrar Decidiremos en qué gastarnos Todo esto Y veremos más misiones Así que espero que os haya gustado Este Este nuevo vuelo A la luna Y nada En el siguiente Seguimos con más aventuras Así que Hasta pronto Gracias